La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. Este lunes se llevará a cabo el encuentro de aspirantes, docentes y egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, con motivo de dar la bienvenida a los futuros ingresantes a las carreras de esta unidad académica. El evento se realizará desde las 18 en las aulas 16, 26 y 28. Está abierto al público, interesado en la temática, alumnos y egresados y propone fortalecer los lazos e intercambiar experiencias sobre el cursado de las carreras. La UNCE invita al seminario de capacitación Mindfulness con niños y adolescentes. El objetivo es informar acerca del entrenamiento y tratamiento basados en esta modalidad de meditación y brindar herramientas para tratar a niños con problemas de ansiedad, hiperactividad, trastornos de aprendizaje, entre otros. Se llevará a cabo el 28 de octubre a las 16 en el Paraninfo de la Universidad. Está destinado a profesionales de la salud y de la educación. Se entregarán certificados. Por inscripción es comunicarse al correo cognitivoscursos arroba gmail punto com. La Escuela para la Innovación Educativa invita al seminario de posgrado a análisis de la problemática de los campos y prácticas actuales a cargo de Héctor Paz, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE. El seminario inicia el 28 de octubre y se extiende hasta el sábado 29. Acredita 15 horas y está destinado al público interesado en la articulación de la formación universitaria con las prácticas profesionales. Las inscripciones se realizan al teléfono 450 95 41 o ingresando al sitio web de la escuela. Se convoca a los alumnos de la UNCE a inscribirse en el Campus Party, un evento sobre tecnología y emprendimientos que se realizará en Buenos Aires del 26 al 30 de octubre. Los requisitos para participar son ser alumno regular de esta universidad, tener el 50% o más del plan de estudio aprobado y ser la primera vez que asista a viajes organizados por extensión universitaria. Por mayor información, concurrir a las oficinas de bienestar estudiantil en la sede central. La Facultad de Ciencias Exactas invita al curso la entrevista, claves para el desempeño exitoso en el proceso de búsqueda laboral dictado por la licenciada María Alicia Arias Paz, destinado a graduados universitarios. Se llevará a cabo bajo la modalidad taller, transmitiendo a nivel teórico la actualización de modelos existentes en esta temática. Se dictará el viernes 28 de octubre de 18 a 21 y el sábado de 9 a 12 en el Salón de la Caja Complementaria de la UNCE, en Viamonte 68. La actividad es gratuita. Agenda UNCE Suma Educación para Vos Agenda UNCE Suma Educación para Vos